Música Pero tenía un compromiso con Ignacio López, que fue un alcalde del PT de Michoacán que vino a hacer un ayuno para dignificar el trato, el trato hacendario y económico hacia los alcaldes y estados y yo presenté el martes pasado esta iniciativa que modifica la ley de coordinación fiscal y la ley de presupuesto y responsabilidad social para que los alcaldes y los estados puedan directamente solicitar sus asignaciones en Hacienda sin tener que pasar por la baranda de las y de los diputados con reglas muy claras. Y ya que la presenté, ya que cumplí con mi palabra, ahora ya pedí licencia, buscando que haya equidad entre los distintos candidatos. El senador Chono Orihuela pidió licencia desde diciembre porque su partido así lo pedía en la convocatoria. Y lo que creo es que no debemos usar los recursos de nuestros cargos, ni el espacio, ni el tiempo, ni el recurso, en ningún sentido, para nuestra promoción. Por eso yo pido licencia. El diputado Silvano ha enviado 58 comunicados entre el 1 de enero y hoy, a propósito de su cargo de presidente de la Cámara, pero muchos de ellos no tienen nada que ver con el cargo de presidente de la Cámara. Por eso yo quiero que todos estemos en iguales condiciones para que no haya un posicionamiento abusivo de los candidatos. ¿Ahora ve que en Chaparizca en los comités? Lo que estoy diciendo hoy es que yo voy a bajarme del Senado, que el senador Chono Orihuela ya lo hizo y que yo pido que el diputado Silvano también lo haga, como presidente de la Cámara, lo repito. Ha enviado 58 comunicados entre el 1 de enero y hoy, a propósito de ser presidente de la Cámara. Muchos de ellos no tienen nada que ver con su cargo de presidente. Lo que quiero precisamente es que tengamos un suelo para él. ¿Qué activo ofrece la Isamaría Calderón a los fracanos? No lo puedo decir hoy porque la ley electoral es muy clara y yo creo que el juez, el buen juez por su causa empieza. Yo quiero respetar absolutamente la ley, absolutamente las condiciones de la ley y no usar ningún puente, ningún trinquete, ningún... Nada, la ley dice que hoy tenemos que estar en silencio y eso voy a hacer. ¿Qué se trata con mucha gente? Cuando salgamos a la campaña, lo voy a... ¿Va a ganar la gobernatura a los amarejos? No puedo hablarle del tema electoral. ¿Hay gobernanza en el fiscal? Estoy muy contenta. No hay una condición de buen gobierno en este momento en el estado de Michoacán y creo que todos tenemos que colaborar cuidando las leyes, siendo respetuosos desde la parte en la que nosotros estamos siendo autores. ¿Qué puede enfrentar Michoacán? No le puedo llamar, no le puedo decir de lo que viene. Solo podría decirle que yo voy a ocuparme con mi equipo de prepararnos y de que cuando la ley lo permita salgamos a la campaña. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.